...de su casa, y hablando tranquilo, ordenando, que la charla sea pausada, y bueno, esto que vamos a hacer, es como si fueran fotos, pero en el día van a ser cosas grabadas, imágenes, que van a ser imágenes, que bueno, esto no va a ser, digamos, puede ser mostrado la semana que viene, pero también va a ser mostrado dentro de 20, 50, 100 años, para toda la gente que, incluso por ahí, generaciones y generaciones, va a ser un testimonio histórico que va a quedar Sí, mira, uno conoce, no sabe la voluntad, la mente de la gente, no se sabe el próximo gobierno a quién viene, y yo quiero recordar a mi nieto, ¿me entendés? Yo no sé cuántos años voy a vivir todavía, yo tengo 87, si no se nota, pero está, ¿no es cierto? Pero más que todo estoy agradecida a lo que han hecho, a la madre, yo me borré después, llegué esa noche tarde, la más chica de mi hija, María Luisa, que es la más chica de acá, que quería comiñarme, pero no puede, tengo un gran negocio y no puedo, era soltera, trabajaba, se cerró el verde polvo, se puso el delantal, mamá, anda a buscar a Jorge si quieres, yo te ayudo por los chicos, y ella me ayudó, tanto que ahí se llaman mamá, los chicos no hicieron la mujer soltera en la casa, digamos, una chica joven, a la tía le llaman mamá, claro, ellos saben que soy la abuela y el abuelo, por supuesto. Bueno, yo, bueno, bueno, entonces, eh, ¿hacen preguntas? Sí, sí, ordenada, porque si yo me hubiese a hablar, por ahí me voy, mamita, de la apetitando, usted. Bien, te vamos a pedir, no sé, a vos María, vos tenés algún sobrenombre, un apodo, ningún sobrenombre, ni mis hijos tienen, la espina, mi finotea es mi marido, de las chicas son finotea mis hijas, yo soy la espina de apetit, así lo vamos a decir, la, separado, espina, mayúscula, pero no pincha, esta espina es una pincha, tiene todo amor, todo amor esta espina, más que conocí a Cristo, ya como mi salvador, ya me he sobrado de otra cosa. Bien, bueno, lo primero que vamos a pedir, eh, que vos te presentes, que la fuente, bueno, como es tu nombre, ¿sí? Eh, sea pensando esto, que, como te decía yo, esto se va a ver la semana que viene, dentro de día, dentro de día, dentro de día, dentro de día. ¿Pero lo pasa por televisión? Digamos, esto, esto va a ser para la facultad, y para los alumnos, para los alumnos de secundario, esto es lo que nos preguntabas hace, hace un ratito, cómo lo verán hoy los jóvenes, ¿no? Entonces la idea, vos tenés que, dentro de un tiempito, eh, que estos testimonios aparezcan, que les cuente, ¿no? En primera persona, ustedes, este, ¿qué pasó? Viste que hay muchos momentos de la historia que hoy nosotros no podemos acceder por libros, nada más, que por papel, el tema es que ustedes sacaran un imán que se lo puedan contar. Lo primero que te vamos a pedir, María, es que vos, eh, bueno, nos digas, es como, bueno, nosotros no te conocemos, eh, quien te va a ver tampoco, ustedes, bueno, nos digas, bueno, me llamo de esta manera, este, la edad, de dónde somos, más o menos lo que nos estabas contando recién, y bueno, ¿qué pasó? Con el nombre de tu hija y de Jorge también, ¿no? De norma de Jorge, ¿sí? ¿Cómo es tu caso? Para que tu caso quede como un título. Sí, 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 sí. Bueno, así que cuando quieras, este, eh, nos decís eso, ¿sí? Bueno, el nombre, el apellido de mis hijas. Me llamo tal. Bueno, ¿pronto? ¿Puedo irme a mis hijas ya? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, José María de Finocchiaro, mi esposo Luis Antonio de Finocchiaro, llegué de Italia en el año 48, bueno, hasta en el 50 me nacieron, me empezó a nacer mi hija Normita, Finocchiaro, Concesión Finocchiaro, Norma Concesión Finocchiaro, y después de los dos años nació Adriana, Antonio Finocchiaro, y la tercera María Luisa Finocchiaro en el 54. Bueno, y bueno, mi vida fue todo en nada, digamos, y fuimos trabajando, como hicimos todos los extranjeros, venimos a trabajar, y siguiendo, por supuesto, mi esposo, ese, empezó a trabajar de mozo, empezó a trabajar hasta, hasta el baño en la estación, empezó a limpiar. Pasaron años, ese, después empezaron a saber que nosotros fuimos enfermeros en Italia, empezaron a llamar, a dar inyección en la calle, prácticamente, yo tenía en ese tiempo la trenza, el robete, no tenía ni tiempo de, de hacer una trenza para tener, dar inyección o para dar comer a los hijos, mandaron a llamar a mi suegra, a mi cuñado, a mi hermano, a mi esposo, siempre con deuda, prácticamente, trabajando, pagando deuda, y mandando a llamar a la familia, por eso no nos pudimos adelantar enseguida, después de 10 años, pudimos comprar una, en un terreno, en 500 vientos, no había 10, y además se había una piecita para dormir todos juntos, en el segundo caso, con una cocina, y después empezamos a enseñar, y bueno, y ahí empezamos a hacer, hasta que los chicos empezaron a crecer, y bueno, cuando fue la secundaria, la mayor, la do mayor, empezaron a empezar a empezar a empezar a empezar a hacer, ¿no es cierto?, y se les fue a primar, a empezar a hacer, y bueno, una trabajando, y sabía dónde se estaban metiendo, prácticamente, y bueno, nosotros trabajando a full, porque después se supo, nosotros pues estudiamos, mi esposo estudió, enfermero profesional, y yo al lado de él, aprimó una enfermería en mi casa, y se trabajaba a full, de mañana, tarde, noche, mi tiempo prácticamente, la vamos a dormir y todo, claro, si se nos recibieron mucho, mucho apoyo, los chicos en ese tiempo, ¿no es cierto?, comida sobraba en mi casa, la gente prácticamente pedía, y nosotros sobraba la comida, y los chicos respondían, digamos, y mi casa se hablaba italiano, se entraba en la puerta de la casa, mi esposo, ay papá, mamá, papá no tiene poder, de lo resto italiano, decía, la mayor, más que todo, hasta que un día, un profesor, llegó un libro en italiano, de historia, de historia, profesor, tesoro, no lo me olvido, se abrazó la de ese hombre, decía, me mataron los mejores alumnos, en ese tiempo, cuando íbamos nosotros, con los chicos a visitarnos, después, así que, dice, ¿quién se anima, no sé, Normita tenía 14, 15 años ya, tomar la secundaria, ¿quién se anima, a traducir, esta lesión? Ella levantó la mano, yo, profesor, que chingaza, se hablaba italiano, bueno, cuando llegó a la clase, le dijo al padre, para que le cuente, se le reía la baba, ¿no es cierto? Y así siguieron, después venían amigos en casa, estudiaban, pero claro, después yo empecé a esperar, dije, ¿qué hacen esto? Ya era diferente la historia, ya veía cuando crecieron, después fueron a terminar Bellas Artes, empezamos a la facultad, ¿no es cierto? Después se conocieron con Jorge, venía Jorge a mi casa, novio, pero bien, todo bien, mi esposo viajó en el año 68, a ver un hermano que tenía, yo me quedé sola, manejaba un jeep en ese tiempo, en la calle sin asfaltar, sin nada, un jeep, mi esposo tenía uno, yo tenía otro, ni sabía ni manejar todavía, cuando él se fue, y los chicos, Jorge normalmente, y Mario, que fue novio de Adriana, la segunda, me ayudaban a manejar, y yo trabajaba, subía dos decisiones, bueno, es una historia de la maestra mía, no importa, pero de todas formas, sacrificio, sacrificio, para darle de comer, ¿no es cierto? y hasta que, bueno, pase el tiempo, se casaron los dos, el 6 de agosto del año 71, al año y pico nació Tomás, Tomás tenía dos añitos, y el pico cuando nació Mariana, en el año 75, mejor dicho, en el año 70 y pico, se venían en casa los dos, de repente, Jorge desaparecía meses entero, era el esposo de Norma, ¿Tomas y Mariana hijos de ellos? No, Jorge dije, Jorge es el esposo de Norma, ¿pero dos hijos de mi hijo? Sí, dos hijos, Tomás y Mariana, ¿en él, en el 71, a partir del 71? En el 72 nació Tomás, y en el 75, Mariana, que son los chicos de Superacá, y, y, se ausentaba mucho, y me olvidé de traer una foto donde está Norma, con Tomás en los brazos, y la Norma, Mariana en la panza, todavía, y, bueno, y de repente, Jorge no me parecía, y Normita, con el jeep, muchas veces, ella no vivía en mi casa, yo supongo que vivía por Avellaneda, en la villa, a veces decía, mamá, no me das esta frazada, yo no sé si era para ella, pero ella me decía, que tenía gente muy pobre alrededor, ¿entiendes? Yo vivía en la villa, yo después me enteré, después pasó de eso, por diarios, lo que pasó, y, y, y bueno, yo le daba, mi esposo, había un amigo, él trabajó en el hipódromo, de enfermero después, fijo, y había un amigo traía, a vender el más barato, tres, cuatro frazadas juntas, nueva, bueno, llevarla a la hija, llevarla, llevarla a una, dos, llevarla, le llevaba, ni le preguntaba, yo después vivía en Dolosa, le acompañaba a ella, a la estación de Rangelet, con el jeep, con el nene en brazo, pasa que un día, ese, mi esposo se operó, de la vista, de la taranta, pero en ese tiempo no había, en seguida, ¿cómo se llama?, los, el cristalino, el cristalino, lo se ponía como ahora, quedaba, medio ciego, yo lo tenía que acompañar, entonces, después yo que empecé a quedar embarazada de Mariana, el nene tenía dos añitos, y me lo dejaba en casa, si no, no lo quería dejar en la casa de los padres, porque lamentablemente el hombre, muy bueno, pero tomaba, tomaba cuando tenía el vino, lo tenía muy malo, y ellos no querían dejarlo en la casa de los abuelos, y me lo dejaba, dijo, hijita mía, no puedo, digo, yo, no lo dejaba, al chico, bueno, le decía la panza, la panza, hasta que llegó diciembre del 75, si Mariana la suelven, el primero de agosto, después me dejaba los dos después, no uno solo, los dos, pero no puedo, esto fue otra historia, creo, entonces, la dejó un día, cuando pasó, cuando yo le dije que no me podía quedar con los dos, Dama Tomás, que camina, el otro de brazo, un día me apareció sin Mariana, el primero día de diciembre, no tenía Mariana, digo, Normita, ¿Y qué pasó? Norma o Corti, Norma, Corti, hacía un par de meses no aparecía, ¿hacía un par de meses? Corti no aparecía, entonces ella estaba como mal, andaba de acá para allá, y se vino, en agosto, cuando estaba por tener la nena, se vino quien tenía en casa, pues parecía que iba a tener, pero no la tenía, hasta, un día lo tuve que hacer una aguchada a ella, porque venían a buscar, a buscar, a saber de ella, alguna persona con el, con el reloj, no me trato, porque también entraban, salían, hablaban con ella, salían, en casa, pues otra no me pasó nada nada, va por los chicos, Dios, porque nosotros nos tuvimos que mudar, por circunstancias, por mi marido se operaba de la vista, porque por la enfermería era muy rando, no podíamos trabajar, ¿me entiendes? Entonces alquilamos toda la enfermería, y nos mudamos sin saber nada, ahí me meto hermano, le digo hermano, hijos como si fueran, que Dios nos protegió, a nosotros y a los chicos, por esas circunstancias, nos tuvimos que mudar a ese lugar, donde vivimos ante nosotros, no, no, de ahí, 529 días, ahí estaba la enfermería, la zona de Tolosa, y nos mudamos a pocos cuadros de ahí, nos alquilaron así en palabra, hasta mi esposo se curaba, y después volvimos a trabajar de nuevo. ¿Por qué con los puñetitos ahí con Tomás y Mariana? Estaba Tomás solo en ese tiempo, Norma estaba embarazada de Mariana, entonces venía en esa casa donde nosotros habíamos alquilado, no allá, porque ahí tenía la dirección de la primera casa. ¿Por qué vino en 75? ¿Y si era? A mitad del 75, a mitad del 75, Mariana nació en agosto, te hablo, los primeros meses, cuando dije que estaba embarazada de Mariana, ya estaba a punto de nacer en agosto, y entonces vine a casa, entonces me dice mamá, yo tengo que encontrarme con alguien en 35, y esquina 3. Entré en 35. Y le pone, yo voy hija, pero vos no te podés mover de acá, con esta panza, ¿viste? Dice andá, tal día, si así, no sé si me tuviste que poner una flauta bajo el brazo para reconocerme, quién era no lo sé, porque yo nunca vine al final, pero quedaste 15 minutos, si en 15 minutos nos viene, decirle que yo todavía me he tenido, familia, será un compañero de ellos, no sé, no sé eso. ¿Y para qué era? Yo no. ¿Y para qué era? ¿En dónde se encuentro? Tampoco, si yo le dijera, le todavía está ella con la panza, yo no puedo decir. Si te da algo, me lo traes, no, no. Esa persona yo me estuve ya más de 10 años, aparte era el barrio donde vivía, me habíamos vivido nosotros, el niño, que vivimos 10 años. Claro. ¿Vos sos de La Plata? Sí. Y bueno, y no vino nunca, me retiré el cáncer, no te preocupes, ya está, punto, gracias, me dio un beso, me dijo, gracias mamá. ¿Y María, que te quería pedir un mensaje de joros? ¿Qué? Y podía ser, no tengo idea, que algún compañero, así escondida, podía ser, viste, un militante, otro militante, algún otro militante, para mí de algún mensaje. ¿Y ya en esa época seguía yendo allá a Villanera, a la Vinchas? Y no pudo, esos 15 días, tenía el bebé, la nena, tenía que tener a la nena, que estaba en los últimos, ya no pudo, ella era manipulada. Entonces, no venía prácticamente nadie. Bueno, al final, se llegó, muchas veces vino, después tuvo la nena, bueno, al final, el 1 de agosto, el 31, ya ella se internó, prácticamente, y a la madrugada del 1 de agosto, nació Mariana. La atendieron ahí, y me dieron un certificado de nacimiento, de no ser de nacimiento, sino un papel donde, ella le puso nombre Mariana, y punto. Bueno, estuvo un tiempito en casa, y se fue. Se fue, una vez se venía, y venía Jorge también a dormir a casa. Yo tenía un sillón, y Jorge dormía ahí, cansado, muerto, en ese tiempo, antes del 10 de diciembre, vinieron varias veces. Hasta que llegó, y mi marido estaba operado, de catarata, se había operado en abril, el primer, el primer día de abril, de abril del mismo año, 75, antes de nacer Mariana. De los dos otros, se operaron el mismo mes. Pero estuvo, casi un año, para recuperarse, hasta que no le pusieran los hondiocos, después se quiso hacer el cristal, el rumo, llaman de contacto, perdió tiempo, porque se tenía que manejar, dar incisiones, entender a la gente. Y bueno, y al final ese, bueno, y pasó ese tiempo, cuando llegó los primeros días, de diciembre, repito lo que yo le estaba contando, que con los dos nenas, yo no podía. Estaba la nena de cinco meses, cuatro meses y pico, y me quedaba en casa muchas veces, por más de poder quedar. Pues ella militaba, y ya estaba, no sé dónde tenía que ir. Y Jorge también, desapareció el tiempo, y después volvían. Pero digo, ¿qué estarán haciendo? Después se sentía, de lo que pasaba con los militares, pues entraron los militares, en marzo, ya se agudizó toda la cosa, pero ¿dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Yo les he hecho la compañera, nosotros estamos en otro mundo, y yo estaba en lo de ellos, pero no estamos tontos, ¿me entiendes? Y digo, ¿qué estarán haciendo? ¿Estarán ellos en el medio del que pasó toda esta historia? Les bastaron a uno, bastaron a otro, a otros militares, se los quemaron, no sé. Me preocupaba, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están metidos? Tenía, tenía tiempo, tenía preocupación por ellos. Pero estaba, mi marido pobrecito, no hacía nada, diabético, le decía linchocina, todavía la tenía enfermera, tenía una enfermera, la suya no tenía esposa, ¿entendés? Y niñera también, mi hija me ayudaba, venía la machista, venía en esa casa también, le trabajaba, y bueno, le podía me ayudar. Hasta le llegó, el 23 de diciembre. Me acuerdo que era un tipo muy social, amigo del mundo, trabajó en el laboratorio del hipódromo, después, porque era enfermero, profesionales, había hemoterapia, anestesista, estudiaba varias especialistas sobre la materia de enfermería. Y en mi casa era, digamos, en los últimos tiempos fue, que había atrás del telón, donde estaba el teatro, el payaso, y después estaba atrás del telón, así pasaba. Y en mi casa había dolor, prácticamente, mi marido invitó un montón de gente, el director del hipódromo, del laboratorio, se encena, qué sé yo, ¿vio? pero yo digo, ¿qué está pasando? Bueno, estaba Tomás con nosotros, y un día me llaman, deteniendo a Ben, donde estaba la enfermería, un muchacho, que estaba, Doma, en contacto, dice, María, era el 20 de diciembre, dice, María, la llaman, dice, su hija por teléfono, y era Norma, yo tenía al nene en casa, al varón, hasta hoy, el 20 de diciembre, Normita, el viejo me va de la cabeza, perdón, el primero de diciembre, Norma me vino, su Mariana, su la nena, dijo, Normita, la nena, está muy bien, mamá, quédate tranquila, bueno, yo tenía muchas cosas para hacer, ¿seguro? Sí, mamá, quédate tranquila, bueno, pasó el tiempo, iba, venía, su Mariana, hasta que llegó el 23 de diciembre, ese día nosotros nos invitaron, en grama de invitar a nosotros, nos invitaron a terminar el año, un matrimonio, que mi madre no había estado el maestro, de enfermería, ellos, matrimonios, y fuimos a comer, cuando volvíamos, con un DAS, que era pasando el policlínico, el chofer del DAS nos decía, ¿y lo que pasó en Montechingón? ¿Qué pasó? Ahí no saben ustedes lo que pasó, muertos, heridos, lo que pasó, nos miramos con mi esposo, ¿y dónde está Norma? ¿Por qué? Perdón, se me fue el robo de la cabeza, ese día estábamos todos reunidos en mi casa, el 20 de diciembre, ¿me llamaron por delito? ¿Te llamaron? ¿No yo te llamaron? Me llamaron, me llamaron, fui allá, y era mi hija Norma que me decía, de decirle a Adriana, la otra hija mía, llamarla, que fuera al juzgado, a visitar, a verla al padre, a ir al juzgado, para hacer la recorso, José C. Corso, no a Corso, no aparecía, el marido no apareció. O sea, Norma, el papá de los chicos, o sea, ¿tu marido? no me consuelo el papá de él el papá de jorge para ser la becorpos no aparecía y que yo no sabe no sé hace un par de días que no aparecen eso y que yo agarrara tomasito que estaba en mi casa y que se lo diera a mi otra hija vino la otra hija mía que no vivía en mi casa vivía en otro lado la llevé por teléfono vino que tomasito que lo llevara a la casa de otra tía no lo sacara de mi casa ella vio el peligro digamos no es cierto lo sacaron de viaje así que adriana viene a mi casa adriana la segunda de mis hijas viene a casa se llevó al nene le fue al papá le dijo y yo por de mi casa me da inquieta ese día que le digo que fue la farsa como retrocena no es cierto atendiendo la gente lavar los platos que se yo pasó pasó el 21 pasó el 22 el 23 estamos nosotros invitados en esa casa de esa gente y cuando volvimos al taza nos dijo toda esta historia ya de norma no supe más nada sacando ese día nos puse más a la boda de mi hija entonces cuando esa noche nos miramos los dos en el taza y nos dijo dónde está qué pasó con norma concorte qué pasó y nada un calor de aquello en diciembre fue un galón interminable no encerramos adentro después de esa cena mi hija la segunda la última trabajaba don rana no aparece el otro no aparece no llama nadie no llama nadie el 26 de diciembre después de navidad se imagina lo pasamos navidad nosotros y golpean la puerta y lo llené dice por favor me abre dice soy polana de tal se presentó una chica preciosa alta entró vengo enorme de vengo a realmente la por favor entró la una chica preciosa más y más o menos 20 pico de año nos abrazó me ven a anunciar la muerte de mi hija ni tiempo de parar el rito de ser hija mía porque dije y mariana dónde está pues de mariana no estábamos nosotros dice que mariana no sé nada yo digo mira si así donde la historia usted la quiere no lo voy a querer a mi niña está claro que sí pero esta chica la verdad pues me dijeron que la matar pobrecita se presentó que ella también tenía dos del marido preso tucumán me parece no sé se me pregunta el nombre no lo sé que nunca le pregunté sabía el nombre como me dice ella carla y el resto no dice nada nada y bueno lucho tanto hasta que no entramos mariano ella le había dejado a todo eso anda de eso ella me dijo bueno mamá mamá empezó a llamarme mamá maría dice mañana no queremos que tenemos que encontrar a tal lado a tal lado me dijo lugar donde tenemos que encontrar tenemos que ir a la ser la peor la peor pues por norma y bueno y otra cosa y pues no vemos en el tal día vuelo tal día vuelvo y vino tantas veces hasta que llegó el bonísimo la peor pues todo nunca tuvimos respuesta positiva no sabíamos esta vez en el enemigo de todos los muertos supuestamente había caído ahí pues salieron los diarios después después nosotros tenemos mucha amistad de conocimiento conocido en el barrio por las enfermerías policía jefe de policía tiene mucho conocido que no lo podía creer viste no podemos creer hasta eso un matrimonio policía nos acompañó al cementerio de bellaneda bueno para asegurarse después chinera porque está lo sacaban con la con la elevadora para meterlo y tirar la fosa común de de avellaneda pero dice que había en el paredón de avellaneda atrás donde estaba la gente humilde la gente pobre se levantaba y decía en palabrota los policías que ellos estaban haciendo de esa masaya y le decían para qué se hizo no lo matamos salió en el diario eso ese entonces se ve que los que quedaron arriba lo levantaron los lo pusieron en fosa anónima pero en tierra sino en fosa común me entienden por eso yo encontré más rápido después igual pasaron 35 años 33 años ahora tengo otra cosa que tengo acá ese no llevó entonces cuando subimos la verdad que ya estaba caída ahí porque el 6 de enero después de de reyes un amigo policía todavía está la familia en el barrio ese no llevó nosotros debimos dar la inyección al vacuna a los bebés de ellos los chicos los grandes éramos como de la familia sí que no quiero era crómico medio crómico mi marido era medio bohemio dice lo quiero con músicos y música las inyecciones si es música clásica sale más y así el juguete vio y bueno y bueno este muchacho no convocó a la arquitectura de policía no puso como se formó su padre en el medio así y nos llevó al sexto piso donde estaban ahí le habían rotado todas las manos los que estaban arriba vivo prácticamente medio vivo después me enteré que mi hija la internaron la llevaron viva la levantaron viva del suelo y después le dieron el rojo de gracia en el hospital en la sien así que ahí había un laboratorio donde estaban identificando la mucha digital digital y bueno nos confirmaron que ahí estaba mi hija también esto esto la arquitectura de policía le cortaron la mano han de enterrarlo no sé después se le cortaron a ellos a mi hija en este caso en el como se llama en el hospital esto ya la verdad no supe y ahí tenías un dato de que por ahí la habían traído de Avellaneda claro ahí por ahí la habían dejado viva y de ahí el hospital y de ahí no sé donde la verdad ese detalle no tambor me puse a investigar mi amor sí 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 ahí se supo que ya había caído en el combate de Montechincoló y después esta chica que venía vuelta a vuelta y esto fue el 6 de enero todavía de Mariana no sabía ella me estaba diciendo estamos en la pista esta chica venía me decía estamos en la pista de Mariana estábamos en la pista de Mariana ya la vamos ya la vamos ya de Mariana pues si yo claro todo después era la busca de Mariana me entiendo todo el dolor como se ahogó adentro y atenderlo a mi marido atender la casa atenderlo al chico sí 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 nada 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 nunca más porque había desaparecido días antes del 20 de diciembre de 76 él había desaparecido de santo y cuando se supone que se produce digamos que a ella se la llevan ella después de ese tratamiento de Montechincoló como crees que a ella la toman la presa mi vida ni idea yo sé que después esa chica no dijo que ella se metió porque vio desaparecer a Jorge si no ella con los nenes chiquitos no se tenía que haber metido ella no se tenía que haber metido más la nena de pecho prácticamente se ve que ella le cortó el pecho a la nena de 5 meses me entiende se metió en ese combate pensando que no ganaban por supuesto me imagino yo me imagino yo vio pero estaban esperando hubo ahí según lo diario en ese tiempo yo sinceramente hermano ese no tengo nada de recuerdo de todo eso pero yo lo diario y todo me lo dieron algunos si yo no recordé un tiempo pues bueno ya esto para dolor hice todo así un día basta tengo mi nieto basta viste basta pero eso diario decían que perdón no siete rosas se me corre tal vez bueno no 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 la misma tenía para no me salvo no ah sí los diarios decían que yo eran revolver que eran esto que era el otro viste todo de forte nada no se habló nada 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 no ah yo digo que es esto si, 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 si traidor, que hubo uno que entregó, a mí no decía, esta chica le venía en casa, no recuerdo el nombre, decía, hubo, ya le entregó, lo diario lo dije una parte, se le pagaron diez mil pesos de esa época, no sé, se fueron, no sé, porque después en marzo entró la dictadura, pero ya estaba un traidor. Entre ellos estaba este famoso militar, como se llamaba Astiz, y hablaban de eso. ¿Y habrá significado que ese combate por ahí los entregaron para que caigan muertos o los aprecien? Claro, para que perdieran, claro, claro, los entregaron, ya lo habían avisado, los que estaban, viste, ya estaban preparándose, ya vienen a venir a la tarde. ¿Y a su vez que ellos sabían que iban a la muerte? Y ellos sabían, me imagino, o no sabían, qué sé yo, que estaba, lo estaban esperando. Pues ya lo atacaron, de una. Marta, Marta, por fuera de hecho, por parte de lo que pasó con Mariana y Jorge, ¿cómo recordás aquel momento histórico, no? Reciente, de alguna manera recién ya lo estabas comenzando de decir, no, estábamos en enero, diciembre de enero, y en marzo, tenía el golpe, ¿no? ¿Cómo recordás que... Estaba... Esto pensaba que vos se lo contás a gente que está del otro lado y que no sabe lo que pasó en algún momento. ¿Qué, qué, cómo se vivía allá? ¿Alguna cosa la gente sabía? Nosotros tuvimos en nuestro mundo trabajando en este tiempo, prácticamente, fría la cosa estaba, por supuesto, la cosa no se veía bien, pero no siendo esta cosa, se involucraron mis hijas, la otra grande, Adriana, se salvó de mi larro, pues ya se había metido la hermana, una prenda, aparte, no sé qué pasó entre ellos, como una... y ellos se separó del grupo y está viva de mi larro, hace tanto tiempo vivió, prácticamente en una casa, figuraba en mi casa ella, ¿me entiende? ¿La chica que tiene que avisar? No, no, hablo de mi hija, la segunda, son dos años de experiencia, ahora está en España trabajando mi hija, sí, la segunda. ¿La chica que quedó a cargo y aludió? No, es la manchica, María Luisa, la manchica, perdóname, viste, pero... porque en este caso, Normita tenía 25 años, era todo era donde, Adriana 23 y María Luisa 21, era todo, viste, entonces María Luisa, incluso la llevaba en bicicleta, Mariana después de dos añitos empezó a ir, dos años y medio, empezó a ir a la cartín, para sacarla de los viejos, y nosotros al final éramos viejos, había fallecido mi papá, mi mamá estaba en mi casa conmigo, todo de luto, pero pobre hijo, a casa, viste, yo no tuve ni tiempo de llorar, era... a remontarse, a lavar pañales, yo no sé qué tiempo no había pañalines ni nada, a atenderlo a ellos, vio. Mi esposo, por qué le digo, iba llorando en los rincones de la gente, casa por casa, preguntando a donde iba, y se embestició más rápido de lo que tenía, aparte venía de la guerra, fumaba, y bueno, se embestició. Así que estaba atrás de un enfermo, temblaba todo, ¿me entiendes? Fuimos por un año, fuimos casi todo, me hizo el cementerio, ¿no? Llevando todo un barco, cosas así de flores, donde vimos, que no sabíamos que estaba allá. Cuando fuimos a la oficina del cementerio, para buscar con el certificado que nos dieron en... ¿En el certificado? Entonces, donde decía, lugar elegido, la tumba y todo, tumba tal, tumba tal. ¿Ah, sí? Sí, sí, esto, digamos... Entonces, escucha, entonces, nos dieron ese papel y fuimos con este matrimonio, otro matrimonio, policía, nos llevaron el auto de ellos, un fritito, ahí al cementerio, ahí donde vimos por primera vez toda esa gran cosa, ese foso tan grande, ¿no es cierto? Digo, el señor no podía creer, había llovido, era toda una roces. Entonces, el muchacho miraba las roces y decía, no, señor, acá no está, quédese tranquilo, acá no está. Nos llevó cerca al paredón. Entonces, estaba varias tumbas destapadas, porque era todo eso, le digo que era más o menos febrero, marzo, había pasado ese tiempo. Claro, no teníamos, hasta cuando entramos a Mariana no tuvimos paso nosotros. ¿Está bien? Ahí ya no tenías ese dato de la arquitectura, ¿no? Todavía no... Y ya desapareció, ya no dieron más. La arquitectura de Avellaneda no dio, ¿cómo se llama? No de Avellaneda, ¿de dónde era esta cosa? Un pueblo cerca. ¿Cómo se muestran con las huellas? Estaba... Toda la tumba ha sido destapada. Sí. Entonces, habíamos quedado. Pues, si mucha tumba se la llevó muchos padres, se lo llevaron los hijos. Nosotros, la posibilidad de llevarlo, de hecho, en la parte debíamos preparar el toporco de la paleta, la paleta no teníamos. ¿Me entiendes? Entonces, me dijeron, mira, María, por si él también era un poquito... O sea, como entendía la cosa de ellos, ellos lo hicieron. Lo hicieron por compañerismo. Lo dejamos acá donde está. No podemos llevarla a la paleta. No ayudaba a nadie. Entonces, vimos todo destapado, entonces había el hueso. Digo, mira. Le dije al muchacho, si a mí me la destapas, yo veo que es mi hija, yo me la llevo. Pero así, o eso, que yo sin saber que es esta, pues yo me dijo, acá está. Y después, pero otra vez, no, 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 acá no está, es esta. Entonces, ni él estaba seguro. Pues estaba toda la tierra movida. Allá, ¿me entiendes? Entonces decidimos dejarla ahí. Y después fuimos por un año, más o menos, a llevarlo a la tumba. Después me dijo, mira, si vos no te levantes, querido, yo no doy más. Con vos, con los chicos, no doy más. Le agarramos de la mano, le agarramos, porque el tren y punto. La terminamos, me tenéis que ayudar, Nino. Nino se llamaba el hermano, entiendes, Luís Antonio. Y bueno, y bueno, al final le doy, y ya no fui más al accidente. Ya no quedara, lo vivo, no lo muerto ya. ¿Me entiendes? Y quedó, quedó. Hasta que nos llegaron en el año 77, 78, cuando vinieron los derechos humanos de Estados Unidos. Sí, sí, después del año 77. 77, más o menos, por esa fecha. Bueno, y bueno, venían por mi barrio, porque yo tengo también una sobrina desaparecida, pero el marido, que tiene una hija cerca. Y venía Adelina de Alange en la casa de la otra, de esta pariente, y dice, abuela de una sobrina mía. Y incluso le dijo, vaya, lo de Mariela también la tiene. Entonces vine a mi casa, a ver, a ver, ¿sabes dónde te hablo? Ya estás de esa época. Y bueno, vino, mira, ya era el 77, sí, 78. Y ya había los derechos humanos, sabía ya toda la historia, y que fortuna aparecía, no aparecía, no aparecía. Venían los abuelos, paternos, de él, en casa. ¿En dónde se habló en casa? Ah, no, yo no tengo coraje, decía la mamá de él. Y el viejo, pobrecito, se alcoholizaba. Ya con este dolor tampoco vio a él. Y bueno, y bueno, me remango yo. Ojalá que aparezca la papá de los chicos. Y yo tuve coraje, yo tuve coraje, yo trabajé durante las guerras en Italia, yo me remangué. Así que empecé una noche, empecé con ellos, fui a verla a la otra, a la Bonafine, que vivía en Citibel, ella. Fui a la casa, la fui a ver a la otra abuela, como se llama, de Mariani. Ah, Chicha. Chicha, Mariani, que venía también en casa de mi sobrina, que tenía dos añitos, mi sobrina. Y así por la época mundial, ¿no? Por esa época, claro, claro. Así que bueno, un día me puse... ¿Y estuvieron a organizar, a fundarse? Cuando estaban organizando, no fue una de las primeras, yo me regalé con ellos, ¿me entiendes? Allí empecé a ir. Dice, tenemos que dar todos los dados, que ellos nos ayudan a buscarlo, a los desaparecidos. Y donde fui a exponer, viste el caso como era, incluso lo mandaron, y después recibió una carta, ya te digo, como todas las cosas, no tengo más esa carta tampoco yo, viste. ¿Y de quién? De los Derechos Humanos de Estados Unidos. Ah. Que estaban en busca. De la Comisión Interamericana. De la Comisión Interamericana. De los Derechos Humanos. Sí, pero nunca recibían nada. ¿Cómo se organizaban con las madres, con las abuelas? Y bueno, yo me iba con ellos. Pagábamos cada uno, pagábamos nosotros, el mito, en tren, nos íbamos. ¿Me entiendes? Pero después, eso no tenía, coincidía, porque yo tenía los chicos chiquititos. No coincidían los horarios con ellos. Hasta luego, nosotros no entrabamos, me iba sola, con el Río de la Plata, me iba a la terminal, me tomaba el Río de la Plata, y ahí me iba, me venía mejor la Constitución con el tren. Mi tiempo era en condado, mi tiempo yo era una mano derecha de mi casa, tenía que estar. ¿Me entiendes? Y había trabajo, mi marido ya se recuperó de la vista, todo, pero no de ese dolor tan grande. ¿Me entiendes? ¿Y si tuvierais los jueves, a la Plaza de Mayo, ¿cómo eran las actividades? ¿Qué es lo que hacían con las padres y las abuelas? Y bueno, íbamos con el pañuelo, me arreglaba con ella. Y después, yo sinceramente, no me gustaba. Yo nunca fui de... Nosotros pasamos la guerra y todo, pero nunca fui con ese puño cerrado, de amenaza, de tener odio. ¿Me entiendes? Yo de violencia. A mí eso es lo que me molestó, empezó a molestarme, ¿me entiendes? Con esos cánticos de palabrotas, agresivo. Y esto no va conmigo. Porque yo... Bueno, no quiero retroceder, pero en mi infancia, bueno, fue fácil. Mi papá se vino en el año 28, acá mi mamá quedó sola conmigo, y con mi hermana. Nos quedamos solas con mi mamá y me va acá, y trabajamos toda la vida. Nos crió mi mamá con mucho sacrificio y con una mujer honesta, enseñarnos la rectitud, ¿me entiendes? Y entonces quedamos con eso, sin odio, amar al prójimo como a ti mismo, como dice Dios. No es por si yo soy fanática, no soy fanática. El Señor murió para todo el mundo, no murió por mí sola, o por ustedes, mi hermano. Hasta por el vil pecador. Él, yo me voy del tema capaz, tomo mi tema preferido prácticamente hoy. Pero bueno, entonces no estoy. Entonces, después en el año 80, ya le digo una cosa, había pasado 5 años, yo estaba en dieta. Ustedes, ¿están bautizados de niños ustedes? ¿Ustedes? Perfecto, yo también. Pero, mis hijas, como empezaron con eso, no reían en nada. Entonces, para colmo, cuando iban a la iglesia, encontraron un sacerdote, supuestamente, se la anunciaba, a la adolescente, a la chica. La comunión la tomaron todas. La bauticé de chica, de chica, el rito, el rito católico como corresponde, de chica. Y después no quisieron confirmarse. ¿No quisieron hacer nada? Nada. Más, después no empezaron la clase. Entonces, ese, eh, yo en el año ochenta, pasaron cinco años, entonces los chicos, no los bautizaron los chicos ellos. Los chicos míos no están bautizados. De ellos, yo digo los chicos míos. Los chicos, mi nieto, son tres solos, eh, bautizados. Los chicos de María Luisa, la última. Los de Adriana tampoco. Entonces, yo digo, perdón, me voy del tema, no sé. Bueno, entonces, yo en el año ochenta, después de cinco años, me empezaron, un plomero empezó a hablar del evangelio, del evangelio, iglesia evangélica, cristiana, no catolicismo. Un, un plomero, le venía a mi casa, un muchacho. Hasta el testimonio tengo, me olvidé traer la revista esa, que me salió un testimonio mío, que yo he visto para, para, para edificar a otro. Sí. Entonces, me dice María, digo, ¿sabes qué pasa? Yo, yo soy vieja. Tenía, y un año, ese tiempo, yo me, y uno, cinco años después, seis. Ya todos, yo tenía, Tomás, y Mariana, tres añitos. Digo, yo soy vieja, yo, por este chico, que quisiera bautizarlo, pero no sé qué hacer, porque ellos, María, cuando son grandes, yo le dije en su camino, empieza usted, y ahora es por ellos. Y yo digo, me invitó a la razadella, un día que hacía reunión, y ahí, ¿dónde fue? Bueno, aquí estoy ahora. ¿Me entienden? Yo reí. Y ellos, son grandes, ya saben, mi casa, es un... Mirá, no, Mariana está en La Plata, está en pareja con un chico, 35 años tiene ella, y bueno, luchando para tener un hijo, ahora, viste, partiendo su cosa, se dice tú, y lo sé yo, Mariana está parla, sabe que estoy acá, sabe que estoy acá. Digo, ¿Quiere venir? Mariana, no, no, mi abuela, ella estuvo acá, pero no quise venir. Y Tomás está en la costa, pues si cuando el gobierno le dio ese dinero, a los chicos, pues para los dos padres, una muerta, los desaparecidos, lo invirtieron, lo invirtieron, y Tomás compró un prédio en la costa, en el bar de la Pampa, y ahí su cabaña, y ahí precisamente lo administra Tomás, y tiene Mariana también, económicamente está bien. Así que eso es... y se ven en sí. Sí, sí, la semana en el viernes. Pasado, estuve en casa también. Yo te, al chilo siempre, yo ahora, la casa la dejamos. Incluso si la casa esa, el grande le teníamos, como mi esposo a veces daba la firma, o qué sé yo, estaba siempre, mamá, dice, algún día esta casa la perdemos, dice, papá no se pichiaza, pobrecito, la perdemos, por las autorizaciones de las dos chicas. ¿Qué te parece si nosotros firmamos y se la dejamos Tomás y Mariana, que todavía yo no tenía nada? ¿Usted le parece? Y yo, sí, mamá, sí, mamá. Y yo le, hicimos eso, con esos frutos nosotros me entrevivimos, porque ella estaba encasada, la duda tenía en su casa, la dóxica. Y así hicimos. Y bueno, y bueno, después que Tomás es independizor, se pudo comprar un departamento en Buenos Aires, y Mariana quedó sola, y le traía el recuerdo de esa casa, no quiero vivir más acá, bueno, cada ter pobrecita con su dolor, nos habló que hace, a veces tiró la toalla en el aire, y tiene, no sabe, la bebió, ese, y bueno, al final la quiso vender, y andamos de vender, la gente extraña, la vendió a mi hija, la más chica, que yo no alquilaba, pero tenía un, una casa de ese barrio obrero, vio, por treinta años no tenía, se las bajaron a la tía, se las vendieron a la tía, así yo estoy gozosa que esta mi hija, y yo vivo a la vuelta al kilo, deben de la posibilidad del filario al filo, perdón que yo me trabaje del tema, a veces. Ahora, por ahí, retomamos algunas cositas, para que queden, eh, eh, bien puntualizadas, digamos, ¿no? ¿Cómo te inspirás, digamos vos, de la desaparición? Si, recordamos lo que dijiste recién, hay un llamado, que es ella misma, el veinte, ¿no? El veinte, el veinte, el veinte... ¿Por qué ella había desaparecido? Y de Norma, el asunto, que Norma nos dio más noticias, del día veinte y tres, ¿de diciembre? ¿De diciembre? ¿No llamó más? ¿No llamó más? ¿No llamó más? La amiga que aparece, ¿verdad? ¿El bendecido aparece esa chica? Sí. Que pues simplemente, no sé si se la conoce, ella tenía, como misión, de ir anunciando la muerte de los que habían caído, no sé si se conocían. ¿Y ella había podido escapar, supuestamente? Y sí. Y anunció que había... Mira como que dejaron, dejaron, dejaron todo, porque, eh, figuraban en quien y en Tovén, donde yo tenía la enfermería, pero como Norma dejó, las direcciones de esa casa que alquilábamos. Claro. ¿Me entiendes? Pues hace un año y pico que vivimos ahí nosotros. ¿Pero iba a ser una amiga y que le dijo si me pasa algo? Claro, claro. No, pero era una chica militante. Ajá. Yo tenía dos niños, me dijo que tenía dos varones, yo estaba, estaba con la mamá de ellos. Claro. Y el marido estaba en, en Tucumán, me dijo y yo. Sí, 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 en Tucumán. Preso. Y a los pocos días, se entregan por un amigo, otra familia, policía, que, podría estar en el, en el cementerio de Avellaneda, y van, donde hay una moza común. Por ese, por la, la huella de Tedal, que, que descubrieron allá arriba del, como se llama, en la Jefatura de Policía, que es La Plata. Ese día. Y la, cuando van a la Jefatura de Policía, a ver, se puede estar el cuerpo, o algún resto, eh, en la moza de Tedal, ¿no? El 6 de enero. El 6 de enero. El 76. Ah. A la mañana siguiente de, 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 de los Reyes. ¿No se quita la fecha de la, de la desatada? Claro, claro. ¿Y? Estaban solo, solamente con los dedos, digamos. Y no la vi yo. Digo, yo quisiera ver la mano. ¿Qué dice que estaba? Digo, yo quisiera, hablé con el médico, o decirle, la, no sé quién era, viste, del laboratorio. Digo, yo quiero ver la mano de mi hija. Digo, no, señora. Señora, no sé, pero no está permitido, me dice. Digo, de eso, sí. Digo, no está. Claro, claro, claro. Y, digamos, no tuviste un lugar aquí, con la certeza, pero fuiste durante mucho tiempo, viste que había una fosa común. Sí, 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 sí. La fosa común era una, pero mi hija estaba, el otro lado, después se veía, todo escombro, hasta huesos, mamita de seco, de, 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 de mano, de carrera, o de esos secos. Sí, bueno, y por algún dato que te dieron después, estaría en algún punto, en un, en algún lugar puntual. Sí, de la... ¿No llegaste a saber si era específicamente? No, decían acá, acá no lo decían. Por eso me decían, no, ya está. Ella, lo hizo, se lo hizo, lo hizo. Digo, punto. Bueno, eh, ¿no llegó a estar ella en ningún centro de detención? ¿El centro clandestino? No, no, no. No. Yo no sé con él qué pasó. Según los chicos, supuestamente, después charlando, eso lo charlamos con los chicos, no mucho, sino, no, no, no me gusta doctorarlo ellos. Ellos son grandes, hacen su vida, nos abrazamos, incluso yo muchas veces, mamita, porque era, abuela estaba siendo de madre, y estaba siendo de madre y era abuela al fin. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y una no sabe lo que es, la antigua, por supuesto, media chapada, la antigua, como enseñó mi madre, y bueno, los chicos, incluso, una historia pequeña, digamos, adolescente Tomás, después, la mandamos a la escuela, todo el profesor italiano, estudié italiano, fue varias veces en Italia, pues, estuve acá en la secundaria, primaria y secundaria de la escuela italiana de La Plata. Uno me lo dejaron, en Mexica no la pude mandar, pero ellos sí. Así que, tómese monamente, digamos. ¿Y a Norma, cómo la recordás? ¿Vos? ¿Recordás? Había estudiado, en un momento, empiezas a ir a trabajar en la Villa y en la Avellaneda. ¿Cómo era? Mira, yo no sabía ni dónde iba, porque ella hasta trabajó en Alpargata, supuestamente según, era paramilitar, todo eso, viste, pero, trabajó en Alpargata, trabajó, incluso Mariana está esperando todavía el puesto de la madre, trabajó, en la, en, no, en Humanidades, en la escuela, en Humanidades. ¿La Facultad de Mariana? La Facultad. Trabajó Norma, Figura. Figura. Y Mariana, se anotó Mariana, no tiene trabajo. Mariana hace cosa manual así, para mantenerse, se mantiene, digamos, así, con la parte del hermano. No, no, docente no, creo que era engleada de ahí, romano, sí, 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 pero yo estaba al cuarto año en filosofía y letra. Ah. El profesor Tessone, usted, desde el fin lugar en alguna escuela, era una eminencia. Ah. Tessone de verdad, Tessone de, no sé, Tessone de apellido, Pero, cabezón. Sí, sí, sí. Hermosa. ¿Y cómo, cómo la recordás, cómo la puedes describir, qué cualidades de Norma? Eh, buena. ¿Qué puedo decir de mi hija mamá? Buena. Lo único que mi marido renegaba, porque nadie nos ayudaba en ese tiempo, por Yoma todo, la mesa llena de papeles para la contabilidad, cada inyección era una firma de la, de la paciente, boleta, 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 y Yoma siempre fue la misma en ese tiempo. Nosotros ya tenemos ocho personas a carro nosotros, entre estudiante y futuro médico, estudiante de medicina y enfermero de Perú, de, 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 de Paraguay, eh, donde hay un trabajo y empezaban, se estudiaban, venían acá a estudiar y empezaban a trabajar y les teníamos de enseñar, enseñar las inyecciones. En mi casa había como 15, 16, o no sé cuánto más de tubo de oxígeno, se trabajaba más full, entonces el trabajo era estresante prácticamente, ¿me entiende? Y con esa lucha, claro, imagínese que a veces, muchas veces, yo no tenía mucho tiempo, y a veces hoy le pido perdón a los chicos, el comité perdóname, pero, si no solo con mis hijas, si no con los nietos después, la seguimos. Entonces, Norma decía, a mí no me van a enganchar con la enfermería, pero nos ayudaba muchas veces a hacer la, la contabilidad, a levantar papeles, a sacar papeles de la, del escritorio, obvio. Sí, sí. Y a partir de que ella es adolescente, empieza un poco a salir, este, ¿cómo llevaba amigos? ¿Cómo era ella? Sí, sí, no, no, muy bien, sí, siempre en casa, se sacaban cosas, en casa siempre había, gracias a Dios, quizá faltaba un vestido, un bar de zapato nuevo, pero siempre, la comida sobraba, ¿me entiende? Siempre, mi marido era muy hospedador también. ¿Qué le gustaba más hacer a ella? Estudiar, mi amor, estudiar. Se llamaba... ¿Tenía un podio entre cosas, para sacar fotos, dibujar, el arte? Eh, dibujaba, y danzaba. Edith Marino, Jay Rand, mi hija fue, se fue en España después. Ella aprendió danza clásica, danza clásica. No tengo más, o sea, anoche, un álbum que tengo, pero yo, al final, cuando me hice grande, los chicos, acá están todos los álbumes, así, los hijos, los nietos, llévese la foto que ustedes quieran. Es decir, la foto la tendrán los chicos. ¿Y María, no fue en ese momento, donde militaba? ¿Vos sabía que estaba en la villa trabajando? Mira, supuestamente estaba, supuestamente estaba en el ERP. ¿En el ERP? Supuestamente estaba en el ERP. Según... ¿Y eso? Ella no me lo dijo, yo... Ah, pues sí, de amigos, familia. ¿Y era común por ahí contar? Hay chicos vivos, hay chicos vivos, el compañero de ellos. Sí, sí. Claro que te dicen, no estaba con nosotros, o con un plan. No, no lo vi más mucho, los que militaron, ¿me entiendes? Los que más o menos se salvaron. Una y médica, en el barrio mío, Liliana Valente, la otra, Marta Alfaro, estudiado en Bellas Artes, ¿me entiendes? Marta Alfaro, somos así, los chicos también, lo aman los chicos. Marta, hacerme de compañera para levantarlo a estos chicos, yo incluso, cristiana también. ¿Puedo recordar una frase de ella que siempre haya mandado, para ella era importante polígono ser militar, o algo? Nada, me enteré después, pues ya sabes, nada, no se hablaba de polígono en casa. No, no, yo lo veía después, después embecé toda la cosa, vio. Después embecé yo a entender toda la cosa. Claro. Pues yo en principio, ¿cómo que venían a estudiar? Claro. ¿Y por qué no se hablaba de polígono? ¿Por qué en esa época no se hablaba? No sé, porque no había prácticamente lugar, había mucha gente en casa, mucha gente venía estudiándole, por más que tenía la cocina aparte, los enfermeros que estaban de guardia muchas veces almorzaban con nosotros, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y en la enfermería, que estaba aparte, teníamos una camilla y dormía al lado, pues ya antes, desde el día de noche trabajábamos nosotros. Después pudimos, gracias a Dios, poner un enfermero al hospital, porque dormía de noche, si no, no dormíamos. Desde el día de noche. ¿Qué norma estabas estudiando? Estabas en humanidades, estudiabas en clases, porque estabas en clases? De niña estudiaba, después ya de, digamos, 12, 13, 14 años, tenía, hasta tiene, sí, hasta tiene, claro, se ve, después de todo. Si bien, por ahí de política, no se hablaba. No se hablaba mucho. En algún momento, ¿te costaba a vos, alguna hermana, si tenían un proyecto de país? ¿Qué pensaba? Un proyecto de país, sin esto, sin, sin más que todo, como se llama, que estuvieron, digamos, antes de Perón, que empezaba, había mucha cosa, no sé, yo, mi hijo, de mi alma, le dieron mucho amor, desde que estoy en la Argentina del año 48, que los argentinos, no siento decir, este país es de, no quiero decir, se quiere la palabra, que no me agrada. Yo amo, tú capis el italiano. Sí. Mi maestra, de primaria, pues yo no hice secundaria, tengo honrado en mi pueblo, había nada más, me decía, es vile y descortece, que desprecian su país. Es vile y descortece, que desprecian su país. Y yo le dije, pero usted no sabe argentino, yo amo la Argentina. era, entramos a Perón, nosotros trabajamos, no sabía si era bueno o era malo, no sé, no nos hicimos ni peronistas, ni, ni, de ninguna clase. Me dieron para adelante, hermano. Me entiende, hermano. Así que, bueno, esa, esa nosotros fuimos. ¿Y normas, ideas, de este país, del futuro? Sinceramente, ellos conversaban a su manera, conversaban, en mi casa, apartemente nosotros no pudimos escuchar su conversación mucho. Se reunían a la raza de otro, a la raza de otro. Pero por ahí, por ahí que se lo haya dicho un hermano, un amigo, por ahí que ellos tenían un ideal, por ahí cuando venían por ahí los amigos comenzaban a desaparecer, ¿no? Y si yo le digo a ellos que querían cambiar el país, por supuesto, querían cambiar el país, y querían un país mejor, a veces que no haya pobre. En esa casa donde yo, vivimos alquilados, que después ahí, estuvimos dos años, cuando vino, nació Mariana en esa casa que venía la chica, vino la chica, qué sé yo. Había libros. Pero era historia, historia de Rusia, historia de, de, ¿cómo llaman los presidentes en ese tiempo? De Rusia. De Bolchevite. Bolchevite, qué sé yo. De la monarquía, del imperio. Del imperio ruso, sí. Sí. Que, supuestamente, era la dos potencias, Estados Unidos y Rusia, ¿no es cierto? Bueno, ellos querían un país así, como en ese tiempo, yo, así, y había libros de historia en mi casa, no había otro libro. Y era historia y nadie corría en ese tiempo. Después empezaron... Claro. Después empezaron a correr, a correr, a toda esa cosa. Entonces nosotros, ahí en esa señora, que dice, la señora nos alquilaba, había un fondo grande, y enterramos todos los libros en ese tiempo. Claro. Pues empezaron... ¿Por qué pasó eso? ¡Claro! Se desfondean todos los libros y después entraron los dictadores. ¿Vos, María, recordás por ahí qué música le gustaba escuchar en ese momento? La música del Láser, el padre. Sí. Sí. Mi hija se llama Norma, se usaba de poner los nombres de los abuelos. Se sabe, el nombre de mi abuela María. Mi hermana se llamaba Josefina, Josefina en italiano. Y se usaba... Entonces, como mi suegra se llamaba Concepción, no le iba a poner Concepción, perdón, no es cierto, pero entonces mi mamá dijo, no, 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 el segundo nombre tiene Concepción. Se llama Norma, por la obra Norma de Puccini. Ah. Y Adriana, por la obra de... Adrián de Luque Burr, de Luque Burr, no sé si lo sé pronunciar, de Berlini, de Vincenzo Berlini. ¿Y Norma tenía conciencia? ¿Sabía que lo llamaba? Sí, sí, sabía. Media bohemia, media bohemia, sí, sí, sí. Ajá. Como el padre. Por medio. Le gustaba dibujar. Le gustaba... Ahí estoy haciendo dibujo. Dibujo estaba en el joro de Bellas Artes. Ahí debe haber archivo en Bellas Artes, no sé. ¿Y la música clásica por ahí que prefieres? Y las operas. El padre se hallaba sobre las operas. La... la música clásica. Ah. Qué bien. ¿Eso tenía discos así? Sí, sí, sí. Un día le rompé, era... con el diario El Día, lo trae por mes, ofrecían cosas, ofrecieron diez discos, doce discos, de pasta, que se llaman música para... para soñar y reposar, en italiano decía. Para soñar y reposar. Ellos lo ponían, ese disco famoso. Ah, sí. Que tenía todo. ¿Te acuerdas qué? Ayer me decías por decir que había libros de historia en tu casa y que por ahí ya les preguntaba. ¿Qué le gustaba leer eso? La historia y algo más. Y la historia, ellos la estaban estudiando, se ve en la facultad. Claro. Los ellos, que militaban, ¿me entiendes? Y cuando pasó todo esto, me dijeron, hasta compañero, no recuerdo quiénes, de sacar los libros de casa. ¿Había un personaje por ahí que no sabía que ya miraba? ¿De la tele? ¿De la tele? ¿De la tele? ¿De la tele? Ah, para dar vuelta a casa. Sí. Vamos a dar vuelta a casa. Y... no sé... ¿De la tele? ¿De la tele? ¿De la tele? ¿De la tele? Yo grande, y bueno, que era un estudiante de medicina de Mendoza. Yo estuve en mi casa. Porque en mi casa había varias... en la casa esa de... había varias habitaciones y los que se pusieron a cargo de enfermería subalquilaron las piezas. Y había un estudiante de medicina, también que era de Mendoza. Y en ese tiempo nos contaron. que... no estaba... Pues que ahora está y se pasa... ¿Usted pasa? ¿Pero no se la 520? Sí, sí. ¿Veo dónde está la panadería? De 9 y 10 está la panadería, y mucho gusto. Sí. Al ladito era en la dietética. Ah. Bueno, esa era mi casa. Ah. Pero en ese tiempo la dietética... en la panadería no estaba. Y no estaba tampoco en mi casa alta, así de esa forma. Estaba un... un... un murallón y se saltaba de ese murallón que no estaba en la panadería y saltaron ahí 6 monos. 6 monos digo yo, 6 policías. Sí. ¿Se lo llevaron a nadie? No se llevaron a nadie. Pero saltaron. Nosotros no estábamos en esa casa. Estábamos nosotros. Por eso le digo que Dios... Ah. después de que yo me hice. En diciembre del 75. ¿Y ella quién estaría buscando? Entonces... la que alquilaba la enfermería con el esposo... era el policía... con el esposo que era enfermera... el tipo no llevó a una villanera. Entonces saltaron ahí... y todo con la bayoneta... dando vuelta toda la pieza. Cuando llegaron al dormitorio de ellos... se dan del olor... Boja abajo, boja abajo, boja abajo... todo así... Entonces se dio vuelta el muchacho... Dice... ¿Cuándo vieron? ¿Qué están buscando, muchacho? Era de la sexta. Era de la revisaría sexta. ¿Qué están buscando, muchacho? ¿A quién buscan? Finochero. Acá no está Finochero. Estamos nosotros. Nosotros estábamos a cinco cuadros, hermano. Gracias a Dios no nos buscaron nunca. Pero si estábamos ahí... ahora no contamos el cuento. Por eso digo... Estaban buscando... A nosotros. A vos, María y a tu marido. A mi marido. Ah. Y quizá a los chicos también. Claro. Porque el nene en ese momento... que Mariana no estaba... enorme dijo de sacarlo de mi casa... lo llamó en casa de una tía... tía de él... de papá... que no lo conocían... que vivía... ahora vive el primo... sobre el del rano. O sea que ustedes también salieron... por un poquito... digamos... por cinco cuadros. Y yo le digo... que... en toda esta historia... de la historia mía... de esa niña... de la guerra... y de esta guerra... que pasamos acá... yo veo ese cielo celeste... y arriba este cielo... está la mano de Dios. O es que va a ser lo demás... no lo sé... no lo sé... pasa por... quizá para probarnos... no tengo idea... yo no puedo explicar... los pensamientos de Dios... son inescutables... ¿me entiendes? pero que Dios nos guardó... nos guardó... de mucho peligro... en ese tiempo... a mí... a nosotros... y a los chicos... los chicos ahora... yo no sé... lo que tengo que hacer... para decir... lo que tengo que hacer... por ellos... yo tengo ocho... pero estos son... como que los tuyos... de mi panza... ¿me entiendes? pero ellos... tienen una cosa... conmigo también... gracias a Dios... en la casa... ¿cuánto después... se produce... de la desaparición... de Mariana? no... no... los chicos me dicen... no... había caído... ¿cuánto después... se produce? y uno día... a fin de año... en el año 75... o en el 76... viene... que me dijo... este muchacho... que yo lo veo... no importa quién es... qué medio... en... 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 ese... fue... pareja de mi hija... que tuvieron dos hijos... con ellos... eso es otra historia... me quiero involucrarlo... Mariana es una persona... muy buena... médico... me quiero involucrarlo... pero una persona buena... que nos ayudó mucho... también... me pasó por mi casa... esa cosa de la vida... y bueno... y bueno... por eso lo digo... yo pensando... que era el 31 de diciembre... del 75... pero creo que fue... el fin de año... del otro año... igual ellos estaban allá... todavía... que... eh... esto... el culpable... volumen... sobre el momento... de la desaparición... pero... ahora... retomando... cuando contabas... que te empezaste a contar... con Chicha... con él... con Adelima... eh... que anécdotas... además de esto... que decías... bueno... que tenés que cuidar... los nietos... que tenés que cuidar... bueno... empecé... yo ya... no sé... si fuera el 78... cuando empezamos... había pasado dos años... y yo en el 80... empecé... que vino ese muchacho... plomero... que me empezó a hablar... de Cristo... Dios murió por nosotros... ellos ya están... en la presencia de Dios... sobre lo que hacen... ustedes tienen que seguir adelante... tienen dos chicos... me los voy a ayudar... y yo... y yo entendía... que con mi mamá hablábamos... por más que hayamos retóricos... hablábamos... como nos guardó... durante la guerra... no es cierto... allá... en Italia... y bueno... y... y bueno... en una... ya estaba... más o menos... empecé a ver... esa iglesia... evangélica... empecé... a ver... más... más... sobrenatural... la cosa... mi hija está allá... yo tengo... los chicos son grandes... no son grandes... Tomás tenía ocho años... y Mariana cinco años... todavía... y bueno... en una... en una... marcha de esto... que íbamos... del Congreso... del... de la raza del gobierno... al Congreso... esa marcha larga... una noche de verano... también... fue en el mismo año... pero subió Alfonsín... subió el 10 de diciembre... Alfonsín... en el 83... tres años después... yo... en el 80... tres años después... veo mucho odio... a Bonafini... lamentablemente... lo lamento... porque tengo vocabulario... que a mí no me agrada... y veo... entonces... caminamos... caminamos... yo... mi hermano no se encontraba... no tenía respuesta... yo le dije... que le dejaba a mi madre... enfermo... los chicos... mi hija dejó de trabajar... se puso el delantal... parecía la mamá... de los chicos... la llevaba... en bicicleta... al jardín... entró el dos años y medio... Marianita... al jardín de infantes... para sacarla de casa... mi casa era un velorio... final muerto... fue... mi mamá había... mi papá estaba... siempre de luto... y bueno... y veo... en esa marcha... empezamos... a caminar... de allá... para allá... pero ese cántico agresivo... rompó la brota... eso cuando... cuando daban la vuelta... antes de la marcha... no... aparte de eso... cuando íbamos marchando... del caso del gobierno... al congreso... que había una reunión... en el congreso... era muy violento... si... yo lo veía muy violento... de romper el pelo... entonces... estaba... en pleno verano... que era diciembre... cuando subió... estaba por subir a Froncín... en diciembre... estaban... todos los bares abiertos... la mesa afuera... en la calle... esa grande... no sé qué calle... la avenida... la avenida de mayo... la avenida de mayo... debe ser... no conozco mucho... no conozco mucho... no conozco mucho... yo tengo pariente... mucho pariente... en el hospital... y... y estaban... la policía... cuidando ahí alrededor... y había un muchacho... policía... que a pasar nosotros... se sacó el sombrero... y se puso la veña así... como... de respeto... yo le vi esa cara de respeto... no de violento... una cara de jovencito... en el rumbo... que se ve... veinte pico de años... ¿me entiendes? entonces una señora... adelante mío... una madre... adelante mío... con esa palabra... hijo de... como que le pone el dedo... en la cara... sinceramente... me dio una repugnancia... me dio vuelta el estómago... dije... no... esto no va más... eso... no perdón... no me pareció bien... esto no va más... yo con esto no estoy más... basta... yo debo la vida a mis hijos ahora... a mis nietos que están... si me pasa algo a mí... la última que fue... después de eso... después de eso... me parece que fue la última... o la de últimas... veces que fue yo... la democracia... dejaste de... si... si... por si yo... eh... me engañé que no podía... yo no sabía llegar... yo tenía que tomar el mito de prostitución... no de once... allá... donde era toda esa historia... no sabía tomar un mito... cuando llegué a la prostitución... era a las once pico de la noche... se me ha ido rápido... y tomo uno local... me pasó por todo lado... donde llegara la plata... yo bajaba... donde ahora está el distribuidor... vio que está el distribuidor... y antes... había la caminera... en ese tiempo... no había nada... era oscuro... todo... me iba a mi casa... que ahí... son pocas cuadras... hasta llegar... 590... novedades... nunca más... dije nunca más... prácticamente... ya empecé... ya le dije... Adelina... yo no puedo... me borré del mapa... yo debo la vida a mi hija... la enfermería... seguía adelante... que estamos viviendo... por eso nosotros... todavía... los chicos tenían un mango... yo tenía que ayudar a mi marido... ahí nomás me borré... dije nunca más... el odio ya conmigo no va más... nunca lo tuve el odio... porque yo vengo de una madre santa... que me enseñó la corrección... ¿me entiende? no somos santo... pero no me gustan esas cosas... en mi vida... igual desde el 76... hasta el 83... fueron unos cuantos años... que... sí... 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 me cuentan... me contaron todo... hasta me llevaron... pero yo no pude ir... a recibir... esa estatuilla... que le dio la presidenta... yo soy apolítica... yo no... le agradezco... todo lo que han hecho... cada uno lo suyo... ¿me entiende? no estoy con los dictadores... tampoco... la paz... eh... por la paz... en la casa... y la paz... en el gobierno... pero hay mucha pobreza... hermano... yo no sé de dónde... de dónde se saca... y yo esta... me llamó Adelina... María... vamos... tenemos que estar allá... y yo me estaba mudando... pero yo viví 8 años... después dejamos la casa a los chicos... Mariana se fue... después... yo... sinceramente... recibo la pensión de Italia... me dio la guerra... estoy jubilada acá... con mi marido... yo estaba a cargo de mi marido... mi marido era profesional... con impermeabilidad profesional... y yo auxiliar... y... con el consejo de un gestor... le dije... ¿por qué no le aporta a tu señora? que trabajamos los dos juntos... yo con un chip... barro... todos trabajamos... y me exportó... así que tengo... la pensión de mi marido de acá... y la jubilación... y gracias a Dios... no me falta nada... un poco... después me llamaron... recibo lo poco que da... lo que da... que para mí es mucho... para dar... oñe... flores... señor de amor... y... una monita cada día... llena de alcancía... ¿no? para decirlo un poquito... a cada lado... no me falta nada... entonces alquilo... yo alquilo donde vivo... no temía la raza... porque luego en casa crecimos... ya de cama a mi hija... habíamos estado los chicos... tranquilo... pero estoy bien... gracias a Dios... rodeada de cariño... de amor... y doy amor a los demás... y bueno... tengo buenos vecinos... y bueno... ahora conozco... tres hijos nuevos... ajá... bueno... ahí este... no sé... se me ha prolongado... pero también lo cierto... sí... hay... hay un... en estos días... más allá de aquella búsqueda... que sigue... eso para muchas madres... y abuela sigue también... ¿no? ahí... empezó hace unos... no tantos años... como un reclamo de justicia también... ¿no? sí... tuvimos que ir... tuvimos que ir... a sacarnos... a la vuelta... como se llama... la sangre... fuimos... varias veces... en Buenos Aires... para sacarnos el ADN... para... para ver si eran los... después empezaron... yo no entré los restos de mi hija... esto es otra historia... yo no entré los restos de mi hija... no... no sabía... ¿cómo es eso? no... ¿ves la cartera mía? ¿la cartera? sí... no... pero entonces... ¿cómo está? porque... no es que en el 83... bueno... se corta de las partes... no... siguió la búsqueda esa... mi vida... y... qué decirte... yo pero también un poco... me borré... y los... los chicos también... no... estos son para... me tengo que ir a la farmacia... después... ¿dónde lo puse yo? sí... lo puse acá... es... seguimos... para... para... para hacer la huella digital... no es cierto... con... fui varias veces también... a registrar... a la... a la repartura de policía... pero siempre no había nada... negativo, negativo... varias veces... fue varios años... fuimos... siempre negativo... lo dijo... que mi hija ya estaba... vio... tranquilo... pues se la dejamos allá... y... y... y bueno... hasta... el año pasado... yo no sabía nada... pero los chicos se movieron... esto es otra historia... que lo hicieron ellos... que yo no estuve... un dato para nada... mis hijos... mi nieto... Tomás y Mariana... Tomás y Mariana... nos llaman... claro... yo también tuve una de la sangre... la última... la dimos acá en La Plata... en el... el Banco de sangre... atrás del... el Hospital de Niños... la última... la última... que le he dado... para mi hija... y para mi sobrina Nora... que sería... hija de mi hermano... por cierto... le falleció... se la llevaron... tanto de panza... era mi sobrina Laurita... que es... la hija de Nora... quedó de dos añitos... con los abuelos... por eso venía Adelina... en el barrio... quedó con los abuelos... ah bueno... estoy nombrando... a mi sobrina... que... es otra historia... de ella... donde se venían del barrio... y me dijeron... digamos... de... de... de mi hija... y me enganché... pero después... ya empezaron a saber... que yo no me enganchaba... en todo... yo estaba... delantal... he puesto... atendiendo a mi familia... atendiendo... y... de alguna manera... retomaron... tu buque... tu lucha... claro... bueno... está... esto... que del año... del año pasado... 2009... y este es mío... pero Dios... después me lo dan... pero yo no entendí... lo que quería decir... es... paradoja... una amiga... me lo... me lo explicó acá... ese... ellos... estaban en contacto... con... 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 mi nieta... con ese... estuvo a la escuela... con la hija... de un antropólogo... que vive en Citibel... no recuerdo... como se llama... con un antropólogo... que hasta viene... en mi casa un día... hijo... sí... el titular... del equipo argentino... claro... claro... pero no fue el... otro... otro... eso es... léalo... lo fuimos a ver allá... que me dieron... la urna... con los restos de mí... ya... el 10 de agosto... del año pasado... del año pasado... sí... 2009... 2009... bueno... con... con... con Mariana... con Mariana... fuimos... los tres solos... los tres solos... a recibir... esto... lo vimos... en la mesa... sí... lo explica... tomásela... no sacó esa nota... sí... atendido muy bien... sí... y... en una sala... estaba... el cuerpo de... de Norma... y que... después... después... después de 30 años... vimos así... todo lobo eso... incluso se ve... Pechitome me lo explicó... se ve... que habló con alguien... no sé... ese... se veía... un... un... un tiro acá... entonces... él me dijo... que... la sacaron viva... relativamente... viva... de allá... y no sé... en el hospital... la llevaron... y... ¿dónde le encuentran... en esa fosa común... en la Avellaneda? o sea... que... digamos... 33 años antes... era cierto... había estado... en la Avellaneda... en ese cementerio... claro... claro... y ahí también... han encontrado... lo de fosa común... pero la mía estaba allá... en la fosa... como si fuera... al lado del paredón... y de alguna manera... este... 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 trajo... este encuentro... que... que significó... para vos... para tu vida... y qué le parece... mi amor... qué le parece... por eso... ya no sé... no... no hay lágrimas... el interno... se siente adentro... tengo una herida... en mi corazón... que me traspase... el alma... la herida... está delante... de Dios... y sé... que Cristo... intercede... por mí... creo que... ay... señor... perdóname... perdóname a ustedes... pero... claro... ellos... con ese dinero... también... que le dieron... compraron... una parcela... del parque de la gloria... y ahí... después se llevaron... los abuelos... que estaban en la tierra... en el cementerio local... no es cierto... y bueno... eso fue prácticamente... un cierre... un capítulo... viste... bueno... acá... dice que... te cita... Tomás... no... porque... él tiene... la hermana... y te cita... diciendo... que vos... en tus 85 años... habías escrito... una frase... la... la acordaste... que... entonces... hizo... hijita mía... me faltó decir... hijita mía... eh... buena hija... eh... y supongo... que todo lo hizo... por amor... yo sé... los gestos de ella... porque el padre... era todo amor... también... era muy rígido... tipo... hizo el servicio militar... pero... muy bueno de corazón... muy bueno de corazón... la familia... un poquito... que... entraba el hombre de la casa... y hablaba italiano... me tiene podrido... papá... no es italiano... pero al final... después... ella... se dio los osas... de saber hablar italiano... bueno... eh... eso... eso de... de que... todo lo que hizo... lo hizo por amor... yo supongo que sí... me parece... eh... hay... alguna... alguna frase... que sintetice... el recuerdo... de ella... algo que usted haya dicho... frases... que quieran... que a veces son domésticas... hay cosas que hacen en la casa... o a veces son... y... cuando yo le decía... hijita mía... por favor... te pido... viste que tengo papás... si lo tengo yo... de la mano... al médico... y yo no quiero... Mariana y tal yo... pero no puedo con los dos... y después... me sentí como... con... con cargo de conciencia... cuando... tanto tiempo... no había Mariana... y no sabía si... me aparecía... como que... como que... a mí me dolió... todo esto... vio que... que le dice... mamá... dice... yo no lo voy a dejar... en la casa de los padres de Jorge... porque él... él vino... entonces... dice... no importa... porque ya te tranquila... y cuando yo lo vendía... sin la nena... Mariana... ¿Dónde está la nena? ya te tranquila mamá... después conocí... la familia de... de dónde fue Mariana... esa es otra historia... madre... pero no... ni sabemos que Mariana... ni dónde está... Villaneda... en la Villaneda estaba... en casa de una gente... que tenían un sobrino... esta gente... una familia muy buena... ese... allá también en Tucumán... que militaba... y... y no sé... si este muchacho... entonces... ella la dejó... y no pensaba que no volvía... y no volvió... no volvía... porque después... después se enteraron quién era... yo la recuperé... esa chica... la nena... ya le dije... el 18 de enero... y ellos después... después... con el tiempo... me enteraron... que esa familia... mi marido... trabajaba en el hipódromo... un día... dice que... un señor... hablaba... de lo que había pasado... durante la dictadura... que se yo... y le contaban historia... uy... en la familia esta... dice... vos no sabés... dice entonces... en esta familia... que tenían a Mariana... y después yo la recuperé... y yo no sabía quién era yo... yo no sabía quién eran ellos... entonces... este hombre... que trabajaba en el hipódromo... dice... usted no sabe la... la historia de Finocchiaro... cuando ellos... sintieron... Finocchiaro... sabían el apellido de Norma... que era Finocchiaro... dice... cómo... queremos verlo... ahí está Mariana... y Mariana ya tenía como 10 años... cuando ellos... la volvieron a ver... y Mariana se enteró ahí... y tuvo su... su drama... pobrecito... pero yo tuve el drama... con Marianita Pachicieta Rosa... no se le pudimos decir... de entrada... yo no sabía cómo decirle... la... la... la desaparición de los hijos... me entiende... y... ¿se acabaron de tiempo? No, no, no... usted estaba sonando... y... había hacían ruidos... los celulares... entonces... te señalaban... que esa familia... que había... que había estado... claro... claro... entonces... me quisieron conocer... y el hombre... le vinieron a mi casa... y yo en ese momento... yo no me acuerdo... por qué año fue... porque yo estaba internada... porque a mí... varias veces... me tenía... me iba a hablar del corazón... de muchas... de tanta cosa... yo... yo me enfermé... en Italia... mismo... y yo trabajé en Italia... durante... allá... la guerra... donde... en un pavillero de infeccios... donde había... tuberculosis... tifo... meningitis... de todo un poco... y me pesqué un poco... y yo tengo EPOC... ¿sabes qué quiere decir EPOC? ¿lo sabés? Eficema pulmonar... obstructivo crónico... bueno... esto lo tengo yo... yo les fui al... al bronco... al inmunólogo... pero estoy bien... gracias a Dios... está bien... y después... al final... bueno... cuando yo vuelvo... cuando yo... dice... mamá... me vienen a buscar al hospital... le salía... dice... vos no sabés quién está en casa... digo... ¿quién está en casa? los retuvieron a Mariana... no me diga... no me diga... claro... fue un encuentro... y Mariana recién se entera... mi amor... que tenía... que sí... ya no me he fotografiado... tenía Mariana en ese momento... y fui 10 añitos... ya... me la dio... por intermedio... por intermedio... de un pariente... que trabajaba en el hipódromo... y así... hubo una relación inter... vivían en Avellaneda... esta gente también... le dicen... que Norma... se la había dejado... pero no pude hablar... claro... claro... si... mi casa era un vaivén... de gente también... ¿hay algo que recordás... en tu casa... así... de la vida diaria... con Norma... que ella quedó... alguna imagen... alguna frase de ella... de chiquita... de más grande... y... lindo... mi amor... mirá... como... nosotros fuimos... lo último... mi grande... que venimos... en Buenos Aires... hay un montón de parientes... que tengo yo... incluso el año pasado... se murió un tío... de 99 años... hermano de mi mamá... entonces... todos los domingos... venía gente... y la chica mía... desaparecía... no me ayudaba... hacer un mandado... y yo ordenaba... viste... ay... mamá... por favor... déjame jugar... viste... con esa cosa... no... pero bien... adolescente... y adolescente... bien... venía... pero... ellos amaban... mamá... a la casa... mamá... yo... a veces... para economizar... a veces la luna... hacía... una tarta de... de todo... hoy... dice con mi mamá... tarta de residuos... decía yo... y digo... mira cómo... los nietos también... dice... mira cómo están... con la tarta de residuos... viste... no tiraba nada... viste... juntaba y hacía tarta... pero... todo bien... Normita... mi mamá... qué sé yo... digo... ve la norma que estás haciendo... la veo con... un carrón ahí... al lado de un florero... que ella estaba pintando... vio... y... no pintaba cosas... pintaba... sí... sí... figuras... sí... este... qué... qué pensás vos... que te dejó... todos estos años... digamos... de... el sitio de búsqueda... algo de... 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 digamos... de la justicia... de saber la verdad... y que te ha dejado... tiene que hacer un balance... y un balance positivo está... mi amor... se han hecho muchas cosas... viste... pero hay mucho... mucho rencor... mucho odio... en lo personal... en lo personal... he recibido muchas cosas... gracias... gracias a ellos... yo le digo a Adelina... Adelina... yo no hice nada... con valoración de ustedes... usted no está... dispuesto a la muerte... yo me retiré... pero no me retiré... me retiré por... me retiré por cobardía... si yo tenía posibilidad... hubiera seguido... yo no soy cobardía... yo iba a hacer la guerra allá... estábamos acá... así... estaba en la cama... llena de... se sentía... las sirenas que venían... los enemigos... tiraban un bombazo... en el centro... temblaba todo el coso... se rompían los vidrios... y cuando abrimos... el edificio de enfrente... no estaba más... el hospital se salvó... gracias a Dios... se salvaba... y yo estaba trabajando ahí... ya voy de Italia... entonces a mí no me aprobaba... nada... yo tuve que ir a la plaza de mayo... no tenía... no me siento tampoco... héroe... por favor... no quiero... no quiero tomar esto... porque ellos han hecho mucho... porque yo no... no... no me agrada el puño levantado... ¿me entiendes? el odio no... hay que matarlo... todo esto... porque... si... yo soy... ahora le hablo de la parte espiritual... si Dios en la rusa dijo... no saben lo que hacen... porque ellos no sabieron lo que hacían... si estos criminales... se arrepienten... Dios la perdona... ¿quién soy yo para no perdonarlo? no sé... no sé... si... si me entienden... si... 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 si señor... yo se me encuentro con Videla... yo no sé decirle... hijo de... o estúpido de la cara... no... que Dios te perdone... con respecto a esto... ¿no? esta... esta... de justicia... o de castigo... como no se dice... de la verdad... con el tema de los juicios... como... como lo estás viendo... que esto ha sido más reciente... che... mi amor... que ellos paren... ellos tienen que parar... lo que hicieron... tienen que estar presos... por supuesto... pero si ellos se arrepienten... si la justicia... escúchame... con eso no me quiero hacer... no estoy diciendo... tampoco... no me gustaría... pero si yo... hace 30 años... estoy en la vida cristiana... yo... he ido... he ido... en las cárceles... donde hay... jovencito preso... drogadito... toda esa cosa... han robado... han matado... pero hay una iglesia... en la cárcel... yo he ido... estado en la Unidad Nueva... no hace mucho que fui... hay presos... donde pueden ser... tus hermanos... tus hijos... tatuajes... tatuajes... pero se convirtieron... al evangelio... se bautizaron... y salen de ahí... nunca más van a hacerse... siempre... siempre... la sociedad... siempre que la sociedad... siempre que la sociedad... lo recibe... allí se entiende... María... tu inmensa capacidad... de perdón... sí señor... sí señor... vos... imagínate... imagínate ahora... que esto que... la economía... ellos también... esto va a ser... vamos a ver... si creo que se ve... en otros 50 años... esto pasó hace 33 años... esto se ve... en 33 años... y lo está viendo... esto... esta imagen tuya... pero... pero no... de alumnos... de un colegio... o de la facultad... o familiares... nietos... sobrinos... nietos de nietos... tuyos... este... que no se metan... en hacer política... en nada... que respeten al gobierno... la palabra de Dios... también dice... de orar... por los que están en eminencia... y oramos... por la presidenta... por todo el presidente... y los que están en eminencia... todos... y los que van a venir... ¿me entiendes? si ellos hacen cosas malas... pues... yo le pido perdón... pero... juran sobre esa Biblia... pero la Biblia está cerrada... no la leen... nadie la lee... y cuando juran... no están jurando al hombre... están jurando a Dios... entonces... ellos tienen que dar la cara... después delante de Dios... todo... lo que hacen... perdóname... no sé qué... yo amo a todos... yo no soy... ni peronista... ni kirchnerista... ni nada... respeto todo lo que son... Bueno... si ellos están... le preguntan a vos... porque ellos son personas... mucho más chinitas... y dicen... ¿en qué sentido nos metemos? ¿en qué sentido nos metemos? de... de... ay... no sé cómo decir la palabra... mi amor... de repartir bien... dos ciudades... el impuesto se paga... no sé cuándo se recibe... pues que hay mucho... por... anoche a nosotros... han hecho mucho bien... en este caso... toda la madre... todo recibo... pero hay mucha hambre... todavía en el país... ayer sin más... yo volvía de... del Medro... bajé... en el centro... tomaba el miro... en siete... yo... antes miro... todavía... gracias a Dios... me recuerdo... en siete... cuarenta seis... cuarenta cinco... cuarenta seis... en una colchón... extendido... y un... un pobre... no... la presidencia... no puede todo... ¿sabes qué me dijo... un muchacho? ese... le digo... ¿qué pasa? le digo... ahí... este muchacho... le digo... no... frente a la... 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 el... el... como se llama... no... no... la... el edificio... de este... de... 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 de las propiedades... el edificio de las propiedades... sí... sí... en la... en frente justo... no... está... 45... 46... de esta mano... de esta mano... de esta mano... para ir a Tolosa... de este lado... yendo para... Tolosa... y tomó el mito... estaba ahí... una colchoneta... justo frente a ellos... pero... ¿qué hacemos acá? dice que era de uso... ese muchacho... venía de... de... de uso... no sé... digo... bueno... no hace falta... lo que yo le dije... y yo digo... levántate hijo... levántate... a ti corresponde esto... que haces... saca una colchoneta... pero... estaba bien calzado... y no sé quién estaba... ¿qué pasa con esto? y ahí... se tiene que... ah... había una policía... ahí al lado... una chica... jovencita... mi amor... no sé... no entiendo... ¿qué pasa con esto? dice... señor... esos son los derechos humanos... me dice... los derechos humanos... se tiene que... embargar... yo no sé qué cosa... no son pocos... por supuesto... viste... pero no sé... todo no puede precedente... esa era la precedente... no tengo idea... entonces... nuestros hijos mismos... perdón... nuestros hijos mismos... se le van de la mano... hoy un día... un padre... una docena de hijos... se le van de la mano... y... con respecto... si vos... digamos... mucha gente... digamos... por ahí puede ser chicos... o no... o... jóvenes... y... vos tenés que explicarle... o decirle... bueno... si... no... si... no... no... con otras... con otras comodidades... con otro gobierno... democracia... no... yo la verdad... esa pregunta... no se le echa... hasta a mis hijos... mi nieto misma... no tienen mucha... tampoco... no lo hablo... yo con él... tampoco le puedo hablar... de Dios... a ellos... él me ve... a mí... mi testimonio... y mi caso... los miércoles... de las abuelas... yo oramos por el país... oramos por los... los que están en eminencia... oramos por los que... los... los... los misioneros... están... están en el mundo... también... hasta misioneros... y los que son pastores... en la cárcel esta... son estos... presos... convertidos... y han hablado... a usted le hablo... joven... yo entré ahí... lo vi a todos... se dio a donde fue... le di un beso a cada uno... son mis hijos... mi nieto... mi todo... así... abrazándolo... no sé qué hicieron... no me interesa... pero ya están salvos... más allá... de su pasado... pero... lo importante es... para explicar... digamos... algo importante... una necesidad... de decirle... bueno... qué es lo que pasó... sobre todo el que... atravesa... claro... pero ahí no se le puede... bueno... eso chico... yo los jóvenes... no... no... no he tenido su oportunidad... mamá... estoy... más o menos... la edad mía... conversando... y... y... preparando la casa... a recibir a mi nieto... y... he tenido huéspedes... de otro país... de otro país... yo también... mamá... a mí... el pastor de Enfrenta... me dice... hubo un accidente... dos años atrás... creo que fue... tres años atrás... en Zárate... y un camión de Coca-Cola... le pasó la rueda... a un chico en bicicleta... de nueve años... dice... está el padre acá... al hospital de niños... el chico está grave... quién podría visitarlo... yo levanto la mano... pero estoy ahora... porque estoy desocupada... mi esposa falleció... los chicos son grandes... no lo podía hacer... levanto la mano... fui a visitarlo... y todo... y vino como un mes... vino a dormir... la chica estaba embarazada... de otro bebé... tenía siete... y ese que... van a ser ocho... pero ese chico se le murió... después del mes... entonces... iba siempre... viene a dormir... no me alargo con este hermano... pero por favor... no quiero tocar este tema... porque como que yo soy... del polvo nacido... me hizo una alabanza... pero tu me ama... se me viste por mí... bueno... eh... dos cositas... una era... eh... que... es un terroratorio... esto es... eh... acá... me entendiaron... me entendiaron... una trampa... en su casa era como... un teatro... donde se trataban... de que adelante... bueno... había... recibiendo a la gente... se hacían como... una comida... pero atrás... siempre... en medio de abrir la puerta... no había... y... teníamos dudas... expectativas... qué pasó... qué pasó... dónde está Jorge... dónde está Norma... ¿me entiendes? dónde está... en ese edad... nos miramos los dos... llegaron de mi casa... María Luisa... el joven... salió con sus amigos... muchas veces... en pleno roso... y bueno... nos hizo acompañar un poco... tiene 21 años... la más chica mía... viste... y lo último... que te doy el comienzo... esto es que... si no... podés contar un poquito... cómo era... cómo fue tu... tu historia personal... antes de ir acá... a la Argentina... cómo fue tu... el pasado allá en Italia... ¿no? una guerra... nosotros... mi papá... se vino acá... en el año... estaba mis abuelos acá... aparte de mi mamá... de mi mamá... pues de mi papá... se lo murieron... mi papá... perdió la mamá... cuando tenía dos añitos... y el abuelo ya había fallecido... no lo conocí... pero de mi mamá... estaban los abuelos... y varios tíos... o sea... mi papá... mi abuelo se vino acá... con dos hijos joven... y... eran dos varones... una mujer... y era mi mamá... mi mamá ya estaba casada... tenía dos hijos... un varón y una mujer... que era yo... después nació mi hermana... entonces... lo último de todo... quería mandar a mi papá... mi abuelo... después de la primera guerra mundial... viajó él primero... empezó a viajar... el papá de mi mamá... entonces... se trajo... vinieron todas las partes... de mi papá y de mi mamá... vinieron varios familiares... entre tía, tío... primo... tengo... en Avellaneda... en todos lados... en... 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 como Mejía... y bueno... entonces... bueno... para abreviar... la última que mandó a llamar... fue... a mi mamá... a mi papá... mi abuelo... en el año... 28... entonces... después había nacido mi hermana... entonces éramos tres... un varón... mi hermano era el mayor... seis añitos tenía... yo tenía cuatro... y se mandamos a llamar a Francisco... que era mi papá... con el nene... después al año... mandamos a llamar a Nina... que era mi madre... bueno... hicieron el pasaje... hizo mi abuelo... que era el que movía la pieza del ajedrez... como digo yo... no es cierto... que era... el que movía todas las cosas... era mi abuelo... papá de mi mamá... y bueno... vino mi papá... en el año 28... en abril... mi hermano cumplió los seis años... en el barco... ese tiempo... pasó un año... trabajaban... recibió algo de dinero... mi papá empezó... el campesino... humilde... mandaba dinero... mandaba una cosa... la carta... un mes... la carta... y de vuelta... era así... no había teléfono... ni nada... cuando... mi mamá... con nosotras dos... y cuando... al año y pico... llega una carta... donde había fallecido mi abuelo... de 57 años... ya falleció... cuando mi mamá... recibió la carta... donde falleció el abuelo... se creí en la sala... se me terminó la vida... pues... mi papá era... flojo... en su carácter... era campesino... no tenía posibilidad... después... en el año 30... pasó lo que pasó... acá en la Argentina... la crisis... bueno... así nos educó ella... a lucha... a trabajar... ella sola... después... en el pueblo... hacía pan casero... lo vendía... lavaba ropa... y así... nos crió a mi mamá... nos criamos en el padre... bueno... llegamos a la adolescencia... ya se fue el tiempo... sí... pero esto también... es una historia bastante... a la adolescencia... nos pusimos... eh... éramos en el pueblo eso... que vos te dices... soy del pueblo... bajamos a Catania... la ciudad... y ahí ya éramos... yo tenía... 14 o 15 años... más o menos... y mi mamá... ahí se nos empleamos... todo en clase de familia... bueno... trataba como servientita... con el guardapolvo... qué sé yo... bueno... mi mamá... al final... consiguió un trabajo... diferente... y nos sacó a las dos... entonces nosotros... un poco... y un englú... aprender a bordar... a... a coser... y... cuando yo tenía 17 años... explotó la guerra... en el año 41... 40... 41... en el 39... explotó la guerra... en España... claro... y en el 41... en Italia... bueno... ahí empezaron a llamar gente... para enfermeros... yo ya tenía... mis 17 años... y a través de una prima... entró mi mamá... nosotros... ya algelábamos... un pequeño cuartito... las tres solas... trabajaba... mi mamá sola... entonces... cuando yo le vi el sueldo... a mi mamá... que algelábamos... un pobre gato... prácticamente... entonces... le vi el sueldo... mi mamá... yo también quiero entrar... tenía 17 años... bueno... esa pobrecita... entre medio... estudiando... yo no te llevo yo... pero yo insistí... mamá... yo... aprendí... lo que vos... me has enseñado... mi mamá... nunca le vimos... tenía 25 años... mi madre... cuando el redor se olvidaron... nosotros... nunca le vimos... un hombre sospechoso... al lado... siempre ella... con su pañuelito... como se usaba antes... bueno... y así... lo creíamos nosotros... mamá... finalmente la gané... y entré en el hospital... y ahí... trabajé 7 años... y no fueron... rosas y flores... prácticamente... eran 12 horas de trabajo... entraron a las 6... estaba en la monja... empezaron... para limpiar el baño... para limpiar las salas... limpiando... cada 2 o 3 veces por año... lo enviando a los pisos... de rodillas... con el pal... el cepillo... sacar la tierra del piso... y así crecimos... prácticamente... hasta que bueno... después conocí a mi esposo... que venía de la guerra... es larga... más larga... un día le charlamos... en casa... conocí a mi esposo... que venía de la guerra... ese... y bueno... lo conocimos... y... pues... nos casamos... y bueno... después... cuando terminó la guerra... que había venido mi esposo de la guerra... mi papá empezó acá... con la... a tener... a buscar... de noticias de nosotros... que no sabíamos nada... todos esos años... no sabíamos nada... ni eso de nosotros... ni nosotros de acá... de la Argentina... que estaban cortadas... las comunicaciones... bueno... a través del Papa... de ese tiempo... de... de... ahí fue la otra guerra... de Mussolini... y... todo lo que pasó allá... también... nosotros nos salvamos de milagro... nos fuimos... nos escapamos en el pueblo... durante... que trabajábamos... después... de los mismos meses... fuera del hospital... ahí... refugiados... en una... en una fosa... en la montaña... y tiraban la bomba... así... que pasaba de arriba... que alguna de ellas... ha pasado... y ha matado gente... dentro... dentro de la hueva... no fosa... sino hueva... con 50 personas... estábamos entre metidos... y nos íbamos a comprar el pan... despacito en el pueblo... despacito, despacito... nos íbamos... y ahí estaban los alemanes... con toda su rabia... tirando... tiro a la vaca... la... al... qué sé yo... los hermanos... no podían matar... bueno... todo eso... pasamos... hasta que nos encontramos con mi papá... con noticias... qué sé yo... y bueno... en el año... eh... cuarenta y seis... en el cuarenta y siete... nació mi primer bebé... y lamentablemente... nació muerto... y era grande... y bueno... ya tenemos noticias de mi papá... y qué sé yo... y mi marido... como tenía hermano... en Estados Unidos... había tenido un hermano... en Estados Unidos... dice... bueno... me sirve para Puente... que yo de... 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 de Argentina... me voy a Estados Unidos... y se quería hacer... porque en Andertano... no podíamos ver más... llegamos acá... la lucha... la cosa... vivimos diez años... en unos mendillos... después me llamaron a mi suegra... bueno... eso fue la historia de Italia... que... nos salvamos de milagro... porque las bombas estaban... a flor de piel... como... ¿eh? ¿me entiendes? empezó la otra lucha... cuando estábamos ya... mi marido... era un tipo que... eh... batallador... trabajaba de mostro... trabajaba... en el hipódromo... aparte trabajaba de enfermero... trabajaba de mostro... durante los... los fines de semana... que había... la corrida de los caballos... vio... y le daban más de propina... que de... de coso... era... superado... es... trabajador al máximo... y estuvimos comprando... hasta un terreno... en Villaquese... teníamos... cuando pasó todo esto... pensamos... cuando alcanzamos... pensamos que... Jorge iba a ser arquitecto... Normita iba a ser su profesión... decían los chicos... pensamos... estar adelantado... y bueno... después de todo esto... se volvió todo... y tuvimos que vender todo... para... empezar a sobrevivir... primero... y bueno... ya estamos... pero ahora estoy bien... gracias a Dios... yo estoy muy bien... muy bien... el cruz hermano... sinceramente... con los chicos... con ese amor... ya no se me piden... perdón a mí... pero yo le digo... hijo... perdóname... que tal cosa... que vos me llevaste... ese día... en 17 años... Tomás... a ver a un vaquero... que era de moda... los vaqueros... valían un montón... y yo no podía... y cuando le dije... Tomás... estaba en calle 48... para ir... 7... para ir a la calle 8... para ir a la calle 8... me dijo... Tomás... vamos por calle 12... yo estaba acostumbrada... ya había cosas para parar... tal... a mirar... me desapareció... desapareció... se dio vuelta... porque yo... ya se fue... y bueno... y yo digo... Tom... Tomás... Tomás... no lo vi más... una angustia en mi corazón... pensé... digo... por qué... qué pasó ahora... dónde está... me fui a casa... digo... Tomás... mi nombre... estaba en casa... Tomás... dice... está en su pieza... leyendo... Gerard Tomás... es... muy lector... muy... muy... sabe mucho... él está estudiando ahora... está estudiando... ¿cómo se llama? ay... no quiero decir cosa de él... es... astrología... la maestra lo llamaba ratón de biblioteca... cuando yo lo buscaba por la casa estaba... en la terraza... había una terraza allá... estaba el tanque de agua... abajo del tanque... leyendo... entonces... le digo... tomate a cuidar... cuando fue del pantalón... la abuela... yo te pido perdón a vos... yo no sabía lo que quería en ese tiempo... entonces... nos abrazamos... en mi casa hubo perros... grato... pájaros... canarios... se ponieron todos... los canarios... mi suegra me lo hacía volar... y yo los pájaros... tienen que estar volátiles... entonces... viste... dijo... hijo... perdóname... no sé si había fallecido a mi esposo... ya hace 15 años... ya... pero perdóname... que acá no entra más ni pájaro... ni perro... ni gato... mamá... porque yo cuando él me dijo eso... yo ya me lo imaginé... ya sube y baja la escalera... después la caja... el costo lo tenía limpio... yo... subí a la escuela... y ya se olvidó... yo estaba cansada... muy agradecido... divino... divino... sí... 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 por eso yo... ya no... ya no tengo más nada... el amor de Dios... ante todo... el amor de ellos... el respeto de la gente... el respeto del ser humano... el respeto... yo quiero... amo el respeto de respetar a otros... Arsalmavid Pialcador... mi amor... pues lo hicimos un poco... un recorrido... de lo que pasó... y lo que suplique... en... de Jorge... no... nada... entonces... como le dije... cuando... volvimos de ese... de ese hecho... esto no se lo voy a dejar... ese papelito... perdóname... no... eh... no... cuando volvimos de ahí... dijo Tomás... ¿y papá? ¿qué se sabe tu papá? dice... abuela... nada... pero él está en pase ya... dice... yo supongo que lo volaron... por el avión... supongo... me dice... supongo... dice que hicieron... todo eso lo hicieron... con mucha gente... que lo durmieron... porque en ese tiempo... yo por sí... me puse en la búsqueda... también... tenemos muchas amistades... tenemos muchas amistades... uno de ellos... que incluso... cuando fueron a buscar... a Mariana... no quisiera que fuera yo... Mariana se fue a buscar... en una estación... acerca de... pasando... pasando... eh... yendo al capital... eh... no sé... una estación... con muchos amigos... amigo... amigo... como si fuera mi hijo... varón... fueron con María Luisa... mamá... dice... no... no... pero yo estaba en la cámara... mami... levántese... vamos... que hemos entrado a Mariana... me dijo esta chica... la chica después de él... no vino más... me levanté... me pasó todo... se me pasó todo... digo... vamos... no mamá... no mamá... por favor... yo llamo a Juan... quiero como si fuera mi hijo... varón... yo venía siempre en casa... yo también había libros... escondido ahí... este... lo llamo a Juan... dispuesto... fueron a la estación... de Odessa... ay... no me acuerdo... me llamo a esta estación... y bueno... y... y... por eso... eh... yo soy agradecida... a la vida... porque eso... ese encuentro... todo... viste... a pesar del dolor... a pesar de cosas... mi hija no vuelve más... entonces ahora... el pasado... no está pesado el pasado... el pasado está... está el pasado... no está vivo... prácticamente... pero no lo renuevo... todo el día... lleno de la noche... a un salmo... le dije... en paz... me acostaré... y así mismo dormiré... porque sólo tu señora... me hace vivir confiada... mientras ahí... yo la veo con paz... no importa... todavía no creen en Cristo... no creen en... en el Evangelio... pero un día van a creer... ellos están en paz... y yo estoy en paz con ellos... y en paz con los seres humanos... yo amo y bendigo a todo el mundo... no sé... no mamita... perdóname... pero se la hice larga... porque... y qué sé yo... no... la idea es... hablar con el tiempo... y no... te agradecemos... a ver... nosotros dependimos mucho más... de lo que... de lo que era una charla... inicial... no... no... el....... el día... el día... lo que era... te han dado el tiempo... eso es lo que era... es un cambio de espaço... que era una charla... que era un cambio de algo... que era una charla... Amén. 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 Bueno, pues vuelvo a colgar si quiero. Gracias. 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 Gracias.